Un buen hilo, ¿eh? Existe una enorme brecha entre los juegos de Amstrad más avanzados técnicamente y los menos avanzados. Por lo general, los juegos posteriores supieran a los primeros en este nivel. Estoy de acuerdo. Muchos juegos de la primera jornada aprovechaban mejor la máquina que los de la segunda. En los de la segunda ya fueron directamente al port porque buscaban la rentabilidad. En los de la primera, yo creo que iban bastante bien. Eran simples porque la máquina todavía estaba en 64K y estaba avanzando y tampoco había expertos en lo que podía hacer la máquina. Fijaos que muchos de los juegos, poquitos juegos que usan el scroll por hardware son los primeros. Porque estaba ahí de novedad la técnica y como no sabían utilizar bien muchas bases, los primeros están ahí. Después se tarda bastante tiempo en ver juegos con scroll por hardware. Dice, por el contrario, hay muchos juegos a menudo. Los juegos por The Spectrum hacen un uso muy deficiente de los puntos fuertes del Amstrad o se acercan demasiado a sus supuestas limitaciones. Pero aún así, pueden ser muy divertidos de jugar. Fueron a menudo una época dorada de juegos originales, imaginativos, equilibrados e inteligentes que funcionaban dentro de las limitaciones de esta bag. Amstrad, siendo máquina superior, se tragaba el código The Spectrum y hacía lo que podía muchas veces. Juegos que no pueden con el scroll. Hay un catálogo bastante grande de una máquina como Spectrum que tuvo mucho éxito. Eso no se iba a poder lanzar. Algunos éxitos sí, como Manning Miner, pero otros no. Que por desconocimiento, pues los llaman exclusivas. No son exclusivos, simplemente salieron solamente en Spectrum. Sinclair no los tenían exclusivas. Simplemente es que los programadores a lo mejor tenían en ese momento otras cosas que hacer. Por ejemplo, muchos de ellos eran chiquillos. Y habían crecido y ya no se dedicaban a lo mejor a la programación o incluso las editoras habían cerrado y tenían los derechos a ello y nadie se acordaba de esos juegos. Las limitaciones de esa máquina, muchas de las cuales Amstrad nunca tuvo. Cookie, Valhalla, Alchemist, Avalon. O solo tuvo como juegos caseros, o sea, versiones de la escena. Ya quedan después Skulldace, Jetpack. Muy buena la versión que hicieron para Amstrad hace poco. ¡Ahora! ¡Juegazo, eh! Hostia, ese es un maravilla. Muy poco reivindicado ese juego, eh. Dead Chase. Los juegos posteriores de estilo arcade, que pueden depender de una acción visceral y rápida o que el desplazamiento sea fluido, pueden sufrir más notoriamente por ser ports de Spectrum o por ser flojos en otros aspectos. Pero quizá la diversión sobreviva a veces. Sobrevivía a veces. Algunos ports de Spectrum, descarados, recibieron excelentes críticas en el CPC en su día. ¿Lo jugamos demasiado duramente ahora, si el diseño del juego sobrevive? Bueno, pues estoy de acuerdo. Muchas veces se les califica juegos horribles a cualquier cosa que sea un port. A veces había ports que son buenos, suficientes, que hoy en día siguen funcionando bien. Algunos. Por ejemplo, Scramble, aunque el juego se le critique que le falta dificultad, ¿verdad? El juego le falta dificultad. Es un port muy bueno. Un juego que funciona muy bien. Y es muy parecido a Spectrum. Spectrum, a veces ofrecía detalles en los gráficos bastante interesantes. Estaba muy chulo. Y es cierto que ya cuando llegó la época de los 128Ks, hay que entender la época y el negocio. Y fue primero Alan Sugar que cuando compró Spectrum, pues siguió con el Spectrum y en realidad dejaba coja a su hijo. Podía ver o potencia a su máquina. Sin embargo, lo que hizo fue exprimir las dos máquinas para sacarle todo el jugo, todo el rendimiento. Ahí se ve el interés real que tenía Alan Sugar por el mundo de la informática. Que si bien también era la tecnología, pues era más bien la rentabilidad, ¿no? El negocio. Una vez que lo consiguió, pues digamos que perdió la atención, perdió el interés. Le dio unas cuantas vueltecillas a la gama Amstrad, el CPC Plus. Perdió interés. Veía que tenía la batalla perdida frente a Giganten, con las bases muy bien puestas en el mercado. Chulo, tenía mayor resolución y muchas veces se elegía el modo 1 porque daba más resolución, más detalle. Los gráficos no son iguales en una máquina que en otra. Si la pregunta es, ¿coger el mismo código de Spectrum y meterlo en Amstrad? ¿Hay alguna forma de que funcione exactamente igual? No, no. Porque son máquinas con arquitectura algo diferente. Lo que disfruté es el Boteor 1 y 2. Muy divertido, especialmente el segundo. Super Wonder Boy. Digo que no. El cargador de cinta estaba tan plagado de errores que el motor se disparaba aleatoriamente, bloqueando el sistema y terminando efectivamente tu juego. Verdad, Super Wonder Boy es un juego curioso, pero muy lento. El PC es más cercano a lo lineal, lo que es una ventaja. Tiene múltiples colores. Las famosas interrupciones de las que siempre habla el programador de Batman Group. Y a eso hace las maravillas que está haciendo ahora, las famosas interrupciones. Tiene múltiples colores, significa que a menudo puede evitar la necesidad de una máscara de sprite completamente separada, lo que nivela el campo de juego en términos de datos de sprite que necesitan procesamiento. Y algunos efectos se pueden manejar mediante la manipulación de la paleta, mientras que el Spectrum requeriría un rediseño bruto. Luego está la multitud de trucos de hardware que simplemente no podrían llevarse a cabo con el diseño más rígido del Spectrum. Eso, eso último, es lo que mataban los ports de Spectrum. Y es que muchas cosas que funcionaban en una máquina tan sencilla como es el Spectrum no iban a funcionar en abstract. Que se hacían para el tema del desplazamiento, de los gráficos, y que funcionaban mucho con el color class, pues no iban a funcionar en abstract. De hecho, lo que hacía era ralentizar. Sin duda, los ports de Spectrum completos no hacen uso de las ventajas del CPC, pero revelan todas sus desventajas relativas. El hecho de que el CPC tenga el doble de datos para mover con una velocidad de reloj similar, puede explicar por qué algunos juegos son más lentos que la versión de Spectrum. Algo más lentos no, van que dan pena. Punto inferior. Honestamente, optimizado que esté el código. Aunque en ambos casos, del mismo tipo, escribió ambas versiones Z80. Así que puede que no sea así. Pero no parece que sea un factor que contribuya directamente a la velocidad. A menos que los programadores usen ese modo oscuro, modo 3, para reducir la cantidad de datos que se calculan, el sistema aún tiene que calcular alrededor de una pantalla de 320 x 200 de 4 colores, o 160 x 200 de 16 colores, incluso si solo se usan 2 u 8 colores. A reducir el tamaño de la ventana de pantalla es una solución intermedia, pero no siempre es artefacto, especialmente en la reducir el tamaño. El concepto de Starquake, que era un increíble en abstract, incluido la música. No sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo, ni llegué muy lejos en el juego, pero perdí muchas horas explorando el mapa e intentándolo. Uno de los pocos por de Spectrum que tampoco perdió su velocidad. Creo que Starquake luce genial. Luce realmente bien en todos los sistemas, es un juego muy elegante. La secuela intenta mejorar los gráficos con un aspecto más convencional y termina luciendo mucho menos bien, en mi opinión. Solía jugar a Technician Ted, cuando finalmente lo veía en color, definitivamente lo prefería en pantalla verde. Pero los colores parecen salidos de un generador de números aleatorios. Otros pocos de Spectrum, como el High Encounter, fueron completamente excelentes y también lucen magníficos gráficos. El Sigma 7 parece que también. Bueno, el Sigma 7 está muy chulo, tío. Tiene licencia oficial, o al menos la carátula lo firma. Aunque, claro, no es un port directo, sino mejorado. De ahí el 87 agregado al final del título. Entonces no, un port. Dice, es imposible hacer un gran juego con Mids solo agregándole colores. En mi opinión... Claro, ese es el problema. En mi humilde opinión, la versión de PC de Mids se merece un rehecho completo. Más Tartronic, no. Hombre, había juegos de recreativa que no eran tan famosetes y, bueno, pues se vendían y se hacían conversiones. Y dice, ah, sí, me había olvidado por completo de eso. Hay más páginas de esto. O esta publicación. Está chulo, está chulo.